101.5 FM Expresión Joven ¡Y! Mañana está bonito ¡Ya sabes, Chip! ¡Un metro y medio menos viene! ¡Y el lavador no se parece! ¡Mai! ¡Mien chiquito! ¡Y sin la mano! ¿Apa令 los necks? ¿ einzel ¿Qué tal gente? Venimos para unos cortitos, vamos a ver que lo quieras trae el staff de Expresión Joven el día de hoy en una edición más de la versión Party Night, el staff de las empanadas, ya casi, arrancamos. ¡Venga, vayamos! Venga, vayamos, vayamos, vayamos. Venga, lleno de peña. Ay, parece que se hagan todo y todo la mano, ¿verdad? Venga. ¡Vaya! Venga, vayamos, vayamos. ¡Vaya! ¿Se escucha fuerte? ¿No? Es que es un filósofo, hombre. ¿Ah? ¡No escucho! Así hubieran puesto En panas vueltas Muy bien Acá en Expresión Joven Versión Party Night Pura vida toda la gente que nos acompaña Hoy en esa versión vamos a tener pues Bastante información y también con la compañía Del staff más empanada De FOM Hola que Expresión Joven Quiero saludar a las 733 Personas que le han dado like a nuestro Perfil de Facebook Que nos pueden encontrar como Expresión 1015 Bueno muy buenas tardes Estamos aquí Una vez más en la edición De Party Night así que los invitamos A que nos acompañen durante esta hora Ya que tenemos mucha información Así es, mucha información Y buenas tardes a la gente que nos está escuchando A través de los 101.5 Ojalá que les guste bastante la información que tenemos Para ustedes el día de hoy Gracias chicos Y también nos pueden encontrar en vuestro Twitter 2290-9701 Como también En el 2290 Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!